¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, queridos estilócratas y amigos del canal. Como ustedes ya sabrán, el maquiavelismo es una forma extrema de manipulación. Las personas con este rasgo se preocupan menos por los sentimientos de los demás y más por sus propios objetivos y éxito. Es decir, no dudarán en usarte o pisotearte de manera calculadora para obtener lo que quieren. Y para alejarte de este tipo de personas, hoy hablaremos de los rasgos de personalidad de alguien maquiavélico. Identifícalo y aléjate de esa persona lo antes posible. Quédense con nosotros en esta cápsula porque vamos a hablar de estas características de una personalidad maquiavélica que de alguna manera nos puede manipular y dañarnos. Porque nos va a hacer perder, va a sacar provecho de nosotros y nosotros ningún provecho de ellos. Hay una fijación en el poder por parte de estas personas. La ambición es especialmente atractiva si puedes contar con todas las posibilidades a tu alcance y sin que nadie se interponga. Muchos anhelan el éxito, el dinero o la fama, pero a una persona maquiavélica anhela el poder y el control. Por ello, aunque trabajar para un ascenso en el trabajo es algo para aplaudir en un compañero, el hecho de que tenga una preocupación por el control en el trabajo, en una cena o cita, no es una buena señal. Este tipo de personalidades son además muy poco éticas. Tienen una visión genuinamente cínica. El cinismo en esa persona no es una actitud juguetona de creer que tiene la peor suerte por algún disgusto nuevamente. Más bien es una persona con una desconfianza abrumadora por el resto de la raza humana. Una persona maquiavélica puede creer que hay perdedores y ganadores en la vida. Esa persona será el ganador a toda costa, confrontativo y mordazmente sincero con sus objetivos. Un maquiavélico desea aprovecharse siempre de los demás. Un estudio reciente afirma que las mujeres que usan las citas como comidas gratis están revelando actitudes totalmente maquiavélicas. Si bien parece una generalización injusta y generalizada de que una chica no puede estar simultáneamente interesada románticamente y también muy hambrienta. Pero, ¿si ella siempre le olvida su yetera? Bueno, pues esa ya es una señal. El sexo, el dinero y los favores que se desperdician en una persona de una manera totalmente unilateral apuntan al maquiavelismo puro. Un maquiavélico es conquistador. Tiene un deseo despiadado y egocéntrico de conquistar. Cualquier persona que necesite alardear de sus conquistas sexuales con énfasis en la conquista es alguien a quien usted debe evitar. Si le dicen cruelmente que usted es el número 84 en su pequeño libro negro, eso no se llama ser sincero o transparente. Es una señal preocupante. Un maquiavelo utiliza la manipulación todo el tiempo. Tiene una forma de manipular que implica el socavar la cordura de alguien. Usarán las palabras contra ti para ponerte en una situación en la que tengas que acceder a sus deseos o aceptar que tú eres el culpable de sus fallos. Las personas con esta personalidad mentirán sin remordimiento, engañarán sin culpa y se harán creer que eres el loco o el equivocado en cualquier situación. Si esto te está sucediendo con un amigo o un familiar o tu pareja, aléjate porque estás ante una personalidad maquiavélica. Los maquiavélicos están más inhibidos y retraídos que los psicópatas y los narcisistas, lo que encaja con su perfil como individuos astutos que planean estratégicamente contra otros para salir adelante en la vida y alcanzar sus objetivos usando los medios que sean necesarios. ¿Conoces a alguien que encaja perfectamente en estos rasgos? Cuéntanos tus experiencias con una persona maquiavélica en los comentarios. Y si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima.